Como introducción, para que vayamos viendo lo que vamos a hablar hoy, hablaremos de soluciones a nivel de servidores y comunicaciones para dotar a nuestra infraestructura de mecanismos de disponibilidad y contingencia. Primero comenzaremos con soluciones únicamente con infraestructura en data centers locales o remotos, pero siempre en las instalaciones de la empresa. Luego continuaremos hablando de una solución muy interesante que nos presta Azure para continuidad de negocio. Pero para acabar, veremos alguna solución para asegurar las comunicaciones.